Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Bueno, hoy vamos a ver aquí un par de cosillas interesantes sobre una planta que, bueno, como siempre os digo, crece en cualquier sitio, en cualquier cuneta de cualquier camino, en cualquier historia de estas. Os hablo del hinojo. El hinojo tiene un montón de propiedades, desde, bueno, beneficios, digamos, contra el cáncer, incluso eso, contra la aparición de células cancerígenas. Quizá uno de los culpables sea su contenido en vitamina C, ya sabéis, uno de los luchadores, uno de los guerreros de eso, de contra el cáncer, contra el mundo ácido, ya que aunque eso, el limón, por ejemplo, es un cítrico, pues actúa contrariamente en nuestro organismo alcalinizándolo. O sea, eliminando la probabilidad de que aparezcan la mayoría de las, eso, de las enfermedades. Ya digo, por ejemplo, en los cítricos se encuentra la vitamina C, pero en muchas otras plantas, ya digo, por ejemplo, en el hinojo. También es muy recomendable para muchas afecciones y enfermedades relacionadas con, digamos, con el sistema del corazón, con el sistema circulatorio y demás. Ya digo que tiene innumerables aplicaciones. Desde sus semillas hasta su tronco, sus hojas, todo se puede aprovechar de diferentes formas. Ya sabéis, con vuestro permiso, que las infusiones son una de las cosas que más me gustan. Las infusiones las podemos hacer de muchas cosas. Por ejemplo, las infusiones con estas semillas de hinojo, también le podéis echar, ya digo, le podéis echar las semillas, le podéis echar las ramas. Daros cuenta que, bueno, el sabor, el gusto que va a dar a vuestras comidas, a vuestras infusiones y demás, las semillas del hinojo, es muy parecido. Por ejemplo, al anís, o sea, se pueden hacer, bueno, luego incluso haremos por ahí algún licorcillo, quizá con este hinojo. Por ejemplo, estas infusiones van muy bien, ya lo hacían desde la antigüedad. Por ejemplo, digamos, para calmar los apetitos, para tener menos apetitos. Y también para calmar el sueño, o sea, para que ya gente que esté muy amodorrada, pues, bueno, te despierta un poquito. Es una planta que te puede espabilar, por decirlo de alguna manera, como los Red Bull, pues, bueno, un poquito el tema es ese. Y ya os digo, muchachos, que son plantas que nos ayudan de diferentes formas. Daros cuenta que mucha gente en el tema este, por ejemplo, de las dietas, para adelgazar y demás, pues, normalmente, si se empieza a tomar una alimentación, digamos, vegetal, basada sobre todo, porque, bueno, hay muchos tipos de vegetales. Si, bueno, basas tu alimentación, sobre todo, en vegetales, digamos, naturales, y los puedes cultivar tú mismo mucho mejor. Plantas silvestres, sobre todo, que la mayoría de ellas, además de su poder nutricional, tienen un poder medicinal extraordinario. La mayoría de las plantas, ya digo, siempre os lo cuento, no hay sinveneno, al igual que con este hinojo. Pero, ya os digo, para los que quieran hacer un poquito de dieta, cambiar su, digamos, su parte visible, esa parte visible que quizá es la que nos han llevado, el consumismo, daros cuenta, la competición, el deporte que lleva a eso, a hacerse al humano, digamos, a ese humano más bonito y al más fuerte. En realidad, buscamos, eso, perfeccionar nuestra parte animal. Mientras que, quizá, si nos nutriéramos, eso, como decían los sabios de la antigüedad, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Ya digo, si nos empezamos, empezando por ahí, a cultivar nosotros mismos, quizá empecemos a cultivar, en lugar de esa parte animal de nosotros, esa parte que hay mucho más allá, esa parte que nos guiará a unos horizontes mucho más grandes de lo que es eso, de lo que nos guían los pajaritos fritos, eso, que nos hacen enfrentarnos en todo, a todos los demás, incluso en eso, en la imagen, a ver quién es el más guapo, a ver quién es el más, con la figura más esa, el más fuerte, el que más músculos tiene, en fin, muchachos, ¿qué queréis que os diga? Lo de siempre, que nosotros somos los amos de todos estos, nosotros creamos esto como un infierno o como un paraíso, ¿qué queréis que os diga? Podemos ir poniendo cada uno un granito para esa muralla, que sea, bueno, una muralla de piedra que nos encierre en un infierno o esos granitos que hagan esa gran playa de ese paraíso en el que todos podamos vivir en libertad, en esa libertad que simplemente te exige una regla, el de amar y respetar de verdad a todo y todos, sin querer joderle las alas a ningún vuelo que haya a tu lado, a ningún vuelo más, muchachos, somos uno, soy otro.